Hola gente, bienvenidos a RoncaRon BobIsLiveTV Les voy a explicar un poco porqué puse el nombre de mi canal Rock'n'Roll BobIsLiveTV Yo hace dos días me enteré por un video en Youtube Lo vi 10 millones de veces, lo escuché cantar 10 millones de veces Y no me cabe sin duda que es la leyenda del rock Los años 50 Es un gran secreto que tengo No sé si ya lo habrán visto o no, pero bueno No puedo decir mucho más No puedo decir que la leyenda del rock está viva Nada más Por eso puse Rock'n'Roll BobIsLiveTV Este canal Que tiene un profesor A través de Youtube Sobre mi canal Y también este canal Rock'n'Roll BobIsLiveTV Va dedicada a la leyenda del rock'n'roll Así que nada No se pierdan este video No se pierdan la canción nueva que va a representar mi canal Rock'n'Roll BobIsLiveTV Suscribanse Vamos Suscribanse che Suscribanse este Miren los videos Miren los videos Y más videos para que aprendan a tocar la guitarra Más ejercicio para los dedos Le voy a enseñar como tocar con los dedos La guitarra La guitarra Y le voy a enseñar también diferentes ritmos con los dedos Para que ustedes puedan tocar en sus casas con la guitarra Y puedan practicar Con dos acordes sencillos Para que puedan tocar la guitarra Con diferentes rasguedos Algo como esto O otro O otro O otro Cosas así Y mucho más Suscribanse Síganme en Follow Me Nos vemos en el próximo programa De Rock'n'Roll BobIsLiveTV ¿Qué? 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 ¿Qué?